Hablemos de santidad. Reflexiones sobre la vida de los santos aplicadas a la vida cotidiana. San Efraín de Siria. Nació en el año 306 en Nisibis, ciudad de Mesopotamia. Convertido al cristianismo cuando tenía 18 años, se entregó enteramente al servicio de Dios, dedicando su vida a la oración y al estudio. Fue un maestro, escritor y diácono de la iglesia en Siria, que puso todas sus capacidades al servicio de Dios, la fe de la iglesia y de la educación del pueblo cristiano, ayudando a los obispos de Nisibis y Edesa, a cuyo servicio estaba, en su misión de cuidar del rebaño a ellos confiado y especialmente de las hijas de la alianza. Poeta extremadamente prolífero y uno de los más finos intérpretes de la Biblia en el siglo IV, abordó las cuestiones que estaban en el centro del debate cultural y religioso de su tiempo, y de un modo sustancialmente igual al de los otros grandes pastores de su entorno, aunque ciertamente con una expresión genuinamente aramea. Según algunos sagiógrafos, en el 325 acompañó a Santiago, obispo de Nisibis, al concilio de Nisea. Ocupó un lugar privilegiado entre los santos padres, tanto por la abundancia de sus escritos como por la autoridad de su doctrina. Prueba de ello es que muchos de sus himnos forman parte de diversas liturgias orientales desde el siglo V. Poeta de delicadísimos sentimientos hacia Jesucristo y su Santísima Madre, escribió centenares de himnos para uso litúrgico y para uso popular. En unos y otros se aprecia su vivísimo ingenio, la solidez de su doctrina y un profundo conocimiento de la Sagrada Escritura. Supo exponer de manera inimitable los principales misterios del cristianismo, la Santísima Trinidad, la encarnación del Verbo, las prerrogativas de Santa María. Los cantos populares en los que destaca su gracioso ingenio y la solidez de su doctrina son especialmente interesantes porque estaban destinados a que los cantase todo el pueblo, que no entendía de enrevesadas controversias teológicas. Así se difundía de modo fácil, rápido y agradable la verdadera fe. El 5 de mayo de 1920, Benedicto XV lo declaró doctor de la iglesia. Cuando existe un profundo amor a Dios y a su Madre Santísima, brota del corazón la inspiración para expresar de manera sencilla los misterios de la fe más complejos de la inteligencia humana. En el caso de San Efraín de Siria, fue ese amor a Dios y a nuestra Madre quien lo movió a componer innumerables himnos que hoy son parte de la riqueza cultural y religiosa que tenemos en la iglesia católica. Pero también nos muestra con su vida que todo católico debe preocuparse por profundizar en su fe, pues esto nos permite mejorar nuestra relación con Dios y caminar con mayor convicción por la senda de la santidad. Al profundizar en los misterios de la fe, podemos entender mejor lo que Dios espera de nosotros, así como también lo maravilloso que es, pues en su complejidad se muestra como un ser sencillo y cercano a nosotros que solo quiere compartir con nosotros todo lo que es y todo lo que tiene. Pero algo que también nos hace falta a los cristianos hoy en día es poner nuestras capacidades y talentos al servicio de Dios como lo hizo San Efraín. No por nada en la iglesia tenemos personas con todo tipo de profesiones y oficios, lo cual puesto al servicio de Dios sería suficiente para construir el reino y mejorar la experiencia de Dios de muchas personas. En este sentido, hay profesores que con su sabiduría y estudio podrían estudiar y explicar mejor la fe. Hay arquitectos que podrían ayudar a mejorar los templos y diseñar instalaciones para todo tipo de actividades. Constructores, ingenieros, médicos, carpinteros, cocineras, costureras y un gran número de oficios más que puestos al servicio de Dios harían de nuestra iglesia algo mejor. Desafortunadamente, hoy pensamos solamente en el beneficio económico que nos traerá y por ello no nos ofrecemos ayudar en la iglesia. Esto es triste porque una parroquia podría convertirse en un gran centro de caridad y radiación de luz al mundo donde todo aquel que llegara se sintiera acogido y hubiera los medios para poder ayudarle. Hemos perdido de vista que Dios bendice al que da con alegría y nos conformamos solo con pedirle y cumplir con lo mínimo que se exige para ser católico, asistiendo a misa y dando nuestra limosna o nuestro diezmo. San Efraín se dio sin reservas y con ello logró ser ejemplo para muchos otros hermanos en la fe que siguiendo su ejemplo se acercaron más a Dios. Su inspiración nacía del profundo amor que sentía por Dios y los demás, pues cuando el egoísmo se encuentra completamente anegado y dominado, entonces es posible escuchar la voz de Dios y la inspiración del espíritu que nos habla. Fue tanto el aporte que dejó a nuestra santa iglesia que fue nombrado doctor de la iglesia por el papa Benedicto XV. Su santidad Benedicto XVI, hablando de San Efraín de Siria y sus himnos, a nuestra madre nos dice. Ante todo, os propongo unas espléndidas imágenes tomadas de los himnos sobre la natividad de Cristo. Ante la Virgen, San Efraín manifiesta con inspiración su maravilla y para dar al menos alguna idea de su teología poética, quisiera citar estos fragmentos de dos himnos. El Señor vino a ella para hacerse siervo. El Verbo vino a ella para callar en su seno. El rayo vino a ella para no hacer ruido. El pastor vino a ella y nació el cordero que llora dulcemente. En el seno de María ha trastocado los papeles. Quien creó todo se ha apoderado de él, pero en la pobreza. El Altísimo vino a ella, pero entró humildemente. El esplendor vino a ella, pero vestido con ropas humildes. Quien todo lo da, experimentó el hambre. Quien da de beber a todos, sufrió la sed. Desnudo salió de ella, quien todo lo reviste de belleza. La vida de San Efraín es un ejemplo del hombre que amando a Dios pone todo a su servicio y se entrega sin reservas, sin guardar nada para sí. San Efraín de Siria, motívanos a poner nuestros talentos al servicio de Dios y los demás, para que perdiendo el miedo a servir, podamos hacer de este mundo y nuestra iglesia un lugar donde la caridad y el amor de Dios pueda palparse. Hablemos de santidad. Reflexiones sobre la vida de los santos aplicadas a la vida cotidiana.